El estadounidense Mozart in the Jungle, Gael García Bernal, regresa a nuestro país con dos victorias. Una en el cine por la película Museo y otra en el ámbito legal. Gael García Bernal está en México para promocionar su más reciente proyecto cinematográfico titulado Museo. Durante la alfombra roja de este estreno, el actor habló sobre el comunicado que emitió sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia respecto a una demanda que interpuso en el 2011 en contra de las empresas que utilizaron su imagen sin autorización para unos comerciales y promocionar la venta de una bebida alcohólica. Creo que hay algo de seguirle dando, de seguirle buscando, de seguir en la pugna. Y pues ahora que dijiste lo de la justicia mexicana, por ejemplo, ahora hubo un fallo a favor en la Suprema Corte que no solo es para mí, es para cualquiera que su imagen sea explotada de forma comercial sin su consentimiento que puede demandar o parar eso, de alguna forma. Y creo que eso es uno de las tantas formas y de los tantos pilares que se necesita en un país donde reina esta impunidad. Ha sido un proceso legal desgastante de siete largos años. Pues espero, obviamente, me mantengo optimista porque si llego a, o sea, si el pesimismo me gana de alguna manera, pues mejor, no sé, sería dormirse en la derrota de alguna manera. Gael fue contundente y reveló que es lo que pretende con esta resolución que fue favorable para él. Justicia social, bien común. Me parece muy correcto, si Gael gana, ¿por qué no puede explotar tu imagen y sacar una lana sin que hayas llegado a un acuerdo comercial, sin que hayas firmado? Aunque yo tome esa bebida. Aunque tú la, yo sé que tú la tomas, pero le tienen que pagar. Y fíjate, no fue únicamente, él también fue Diego Luna, que Diego todavía no llega a una conclusión en su asunto, pero aquí sí Gael marca un precedente para que los artistas puedan acudir al Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Es así como se llama, para que puedan sancionar a estas marcas. ¿Sabes quién lo hizo también? Porque eso me lo contó su abogado. Rafa Márquez también utilizaron su imagen en España y ganó mucho dinero por esta demanda. Y fíjate, algo que él está pidiendo, aparte de una compensación, es el 40% de las ganancias que obtuvo la empresa a través de esta campaña, porque obviamente su imagen fue la fuerte, y no le pidieron permiso para poder usar tanto la de Diego como la de él. Diego apenas va a emitir la demanda, pero bueno, Gael le ha dado un camino recurrido de siete años y va muy bien. Recorrido, perdón, de siete años, entonces va muy bien. Y él quiere el 40% de lo que la campaña Caminando con Gigantes recaudó durante, mientras usaron su imagen, que es válido. Oigan, a ver, nomás no vayan a subir el precio del whisky, ¿eh? Ay, no, no, no. Quien estuvo presente la noche de ayer apoyando a su hijo fue la suya Patricia Bernal, su mamá. Y ahí le preguntaron si va a asistir a la boda de su expareja, el papá de Gael, José Ángel García, que se casa con una chava 31 años menor que él. ¡Ándale! De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.